Hola amigos, buenas tardes, yo soy Arturo Trejo y esto es Notimuseo, el primer y único noticiero dedicado especialmente a todos los museos de la Ciudad de México. Gracias por oírnos y por estar aquí. Nuevamente les doy las gracias por acompañarnos una vez más este viernes, siempre en punto de las 6 de la tarde, pues con noticias acerca de los museos de la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos, lo que es la AMAM. Gracias también pues a su presidente que es Sergio, a la gente que nos ayuda, a Mariana Ruiz, a Rafael Chontal, pues por permitirnos entrar a estos museos de la Alianza de la AMAM y también a todos los directores de los museos. En esta ocasión, en esta semana, pues tuve el gusto de ir a tres museos, les voy a platicar acerca de los tres. El primero que fui fue al Museo Casa La Bola, el que está ubicado en Tacubaya, una casa de estas antiguas que hoy es museo. Van a ver qué bonita, tiene un comedor precioso, encantador, unos muebles muy hermosos. Y quién vivía ahí, a quién perteneció, porque estas casas de las antiguas, que antes Tacubaya eran como los suburbios de la ciudad, hoy ya es parte de la Ciudad de México, pero estas casas grandes, antiguas, que todavía permanecen, y pues hoy en día es un museo que además pues tiene diferentes eventos donde pueden ustedes pues rentarlo, por si se quieren casar, por si quieren hacer una graduación, por lo que ustedes quieran hacer. Ahí puede ser Casa La Bola porque tiene unos jardines espectaculares. Aparte tiene el museo, visítenlo, de verdad que está muy bonito, nos explica Fernando acerca de todo este. Por ahí hicimos un paseo, les va a gustar. Y de ahí pues me fui a otro museo que era, pues bueno, ha sido uno de los panteones más antiguos, el Panteón de San Fernando, hoy hecho museo también de la Secretaría de Cultura. Este museo pues tiene los restos de personajes importantes de la historia. Vicente Guerrero, Comón Ford, el propio Benito Juárez, tiene ahí su mausoleo. También visitamos la tumba, el mausoleo, el Partenón de Benito Juárez, que también está enterada, o los restos de su esposa y algunos de sus hijos, hijas, ahí para que lo visiten también es un panteón que está en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Plaza San Fernando, al lado está el Templo de San Fernando, y pues bueno, también ahí visitamos este museo que yo creo que les va a gustar. Visítenlo, es gratuito, en el Museo Casa de la Bola tienen que hacer la reservación, aquí en el Museo San Fernando el horario es de 11 de la mañana a las 5 de la tarde, visítenlo, es gratuito, hay visitas guiadas, coordínenlas por favor con el correo que les vamos a dar para que puedan asistir al Museo Panteón San Fernando. Y también fui al MUVO, que es el Museo de la Bolsa, de la Bolsa Mexicana de Valores, el que está ahí en Reforma 255, enfrentito de la Glorieta, pues que antes era de La Palma, hoy de La Huehuete o de las personas desaparecidas, no sabemos todavía el nombre de esta Glorieta, pero bueno, desde este edificio también se ve La Palma, La Huehuete nuevo, pero también podrán disfrutar del Museo de la Bolsa Mexicana de Valores, que nos explicaron más o menos también en qué consistían estas visitas guiadas, que pueden ser, también es gratuito, vayan a visitar la página muvo.com.mx para que ustedes reserven y vayan de domingo a viernes para que asistan con toda la familia, con sus amigos, de verdad que les va a gustar, porque aparte también fuimos al piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí estuvimos, ahí platicamos también y se van a dar cuenta porque todo esto, el último día pues que dejó de operar fue el 8 de enero de 1999, porque ya después pues la tecnología nos alcanzó y ahora las operaciones se hacen en línea, pero ahí está el piso de remates, ahí está la cúpula y van a ver qué bonito es estar ahí. Estos tres museos son los que les presento hoy gracias a la MAM por permitirnos hablar con sus directores y ellos nos dieron el acceso a la Secretaría de Cultura por parte del Panteón San Fernando y a ustedes por estar aquí cada viernes a las 6 de la tarde en Crónicas de Banqueta TV aquí en Noti Museo. Yo los dejo, vean estas cápsulas y regresamos en un ratito. Esto es Noti Museo. Yo soy Arturo Trejo, esto es Crónicas de Banqueta y estamos en una visita más de un museo y este es Casa de la Bola, ubicado aquí en Tacubaya, ahorita nos va a dar la dirección y ella es la directora del museo Lourdes Monjes. ¿Qué tal? Gracias por su tiempo. No, al contrario, al contrario, estamos encantados de que estés aquí y que nos vengas a visitar y que hagas esta labor, ¿no? de difundir nuestros espacios. No, pues yo encantado. El museo, ¿qué días está abierto al público en general? Estamos ahora con horario diferente por lo de la pandemia. Estamos con visitas, bueno, generalmente también lo hacemos, con visitas previas. O sea, haces la cita y ya nosotros te atendemos aquí. Perfecto. Y nos vamos a dar un recorrido con la gente de aquí. Sí, tenemos, o sea, el museo tiene diferentes tipos de, como cualquier museo, una estructura, ¿no? Un curador, una gente, las personas que se encargan de todo lo que es la acción cultural, el diseño. Entonces, pues te van a dar la visita, nada menos que Carmen Partida y Fernando también, que está en las colecciones, para que te des una idea de lo que es una casa-museo, porque don Antonio deja esto como casas-museo. Son tres, es esta, que estamos aquí en Parque Lira, otra en Santa Mónica y otra en San Martín Tezmeluca. Y las tres se pueden visitar con previa cita. Así es que, pues, sí nos da mucho gusto que te interesaras en visitar nuestros recintos y nuestras casas-museo. Y, pues, bienvenidos todos los que quieran visitarnos. Claro, gracias a ustedes. Vamos a hacer el recorrido y espero les guste. Pues, adelante, por favor. Gracias. Bueno, estamos aquí dentro del museo ya de Casa La Bola, en el comedor, y Fernando Herrera, que es el investigador de las colecciones, nos va a platicar, pues, este... ¿Qué es cada una? Gracias por tu tiempo y, pues, bueno, por platicarnos. No, pues, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros, conociendo esta casa-museo. Estamos justo en el comedor del Museo Casa La Bola y, pues, este lugar es un edificio de la época colonial. Sin embargo, pues, los interiores corresponden más a un ambiente del siglo XIX. Nuestro fundador, que fue Antonio Hagenbeck, decidió, pues, darle esta ambientación a su casa justo porque él de pequeño y de joven, pues, crecía en estos ambientes. Entonces, lo que él hace es transformar el interior de la casa para evocar una época, que en este caso es el siglo XIX, la época de, pues, de sus abuelos. Y, bueno, este es el comedor. Aquí pueden ver una colección amplia de porcelana, cristales, una gran chimenea que tenemos aquí. ¿Qué más hay? Estos trastes o como vitrinas, ¿no? Sí, las vitrinas es donde tenemos la colección de cristales, muchos son europeos, y también la porcelana. Tenemos cristales franceses, porcelana francesa también. Ya. Y él aquí vivía, ¿verdad? Sí. Antonio Hagenbeck decidió que esta fuera su casa. Compró el edificio a mediados del siglo XX. Comenzó a decorarla como acaban de ver. Más o menos es el estilo que verán en todos los salones. Cada uno tenía una función especial. Y él procuró ambientarla, les repito, como si fuera del siglo XIX. Y él vivía aquí. Esto era su casa. Por eso al final se convirtió en una casa-museo, porque era un espacio que se vivía, o que se vivió, y que después se transformó para convertirlo en museo, justo por la importancia de las piezas que Antonio Hagenbeck coleccionó en vida. Vamos a seguir visitando. Claro que sí. Vamos a pasar a otro de los salones. Ok, estamos en otro salón del Museo Caso de la Bola. En este caso es una biblioteca. Aquí tenemos gran parte de la colección bibliográfica de Antonio Hagenbeck. Y sobre la chimenea tenemos un retrato muy importante. El retrato es del abuelo de don Antonio, de Karl Hagenbeck. Don Antonio era mexicano, pero su abuelo fue un inmigrante alemán que llegó a México a mediados del siglo XIX y él fue quien creó la fortuna de la familia Hagenbeck. Don Antonio pertenecía a una familia muy acomodada de su época. Y entonces los ambientes que ven aquí fueron los que él conoció de pequeño, los que él vivió. No estaba tratando de imitar algo que no le fuera conocido, sino que estaba ambientando su casa, pues como los salones en los que él había pasado su infancia y su juguete. Hay muchos libros del siglo XIX, hay otros tantos del siglo XX, de temáticas variadas, de temas históricos, novelas. Algunos pertenecieron al abuelo de don Antonio, a Karl Hagenbeck, y otros libros pues pertenecieron a los padres de don Antonio. Y otros más fueron adquiridos por el mismo Antonio Hagenbeck. Estamos en la sala principal del Museo Casa de la Bola. En este salón tienen una amplia colección de muebles victorianos. Tenemos un gran piano de origen alemán y pues unos grandes espejos con decoración rocalla que justo nos están llevando a otra época, al esplendor del siglo XIX, de las mansiones pues justo del porfiriato, porfiriato, de los finales del porfiriato. Y pues don Antonio, como les comentaba ya en los otros salones, lo que buscaba era evocar justamente aquella época, la época de su abuelo, de Karl Hagenbeck, quien pues construyó la fortuna de la familia. El abuelo pues se dedicaba a los bienes raíces, don Antonio pues también se dedicó a eso. Y pues, les repito, él trata de evocar una época, el siglo XIX, la época de su abuelo, que fue Karl Hagenbeck. Estamos en el otro salón del Museo Casa de la Bola. En este caso es el Salón San Román. Este es uno de los salones más importantes para la población y también para este museo. Este salón lo creó don Antonio en memoria de sus abuelas, de Juliana y Josefa San Román, que ellas fueron artistas del siglo XIX, estudiaron con Pellín Claveco, que fue director de la Academia de San Carlos. Y pues aquí don Antonio buscó reunir la mayor parte de las obras de Juliana y Josefa San Román. Por eso es que es muy importante este salón para nosotros, porque está pensado justo para la memoria de las abuelas de don Antonio. Don Antonio también, al tener conocimiento de que sus abuelas se dedicaban a la pintura, él optó por tener como pasatiempos justo la pintura. Él también se dedicaba a la pintura como un pasatiempos. También tenemos en el museo, a lo largo de los salones, varios cuadros que don Antonio realizó. Estamos en un salón más del Museo Casa de la Bola. En este caso es el Salón Versalles. Está ambientado justamente como un salón de la época de los Reyes de Francia, Luis XVI y María Antunieta. Don Antonio admiraba mucho aquella época. La casa en general está decorada con un ambiente del siglo XIX, pero hay salones como este que los podemos ubicar más en el siglo XVIII. Tenemos una colección importante de muebles estilo rococó que pueden apreciar en este momento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Partida y trabajo en el área de acción educativa de la Fundación Cultural Antonio Hagenberg. Pues ya mi compañero Fernando les estuvo presentando algunas de las habitaciones de esta casa, pero pues faltan otras más que nos encantaría poderles presentar agendando su cita previa a los teléfonos de la Fundación y poderles compartir todo este legado que nos deja nuestro fundador Antonio Hagenberg en esta fundación cultural. Pero también él creó otra fundación que lleva también su nombre, Fundación Antonio Hagenberg y de la Lama, pero esa fundación se encarga de la protección y cuidado de la fauna de todo el país. Entonces, justo esta labor filantrópica que don Antonio persiguió toda su vida y llevó a cabo, pues nos lleva hoy a este momento a poderles compartir un poco de todo ese legado que tiene para compartir con todos ustedes. También en esta época de vacaciones, pues ya están listos nuestros cursos de verano a los cuales los invitamos a que participen y se inscriban. Muchas gracias. Bien amigos, pues acabamos de hacer el recorrido. Espero les haya gustado y que vengan, vengan a visitarnos. Carmen nos va a dar ahorita los teléfonos para que se pongan en contacto con ustedes. ¿Cuál es, Carmen? Es el 5515 8825 a la extensión 113. Y pues bueno, gracias por darnos este tiempo y por hacer esta cápsula también a Fernando le damos las gracias. Y aquí los esperamos a todos. Claro que sí, aquí los esperamos. Hola amigos, ¿qué tal? Pues bueno, yo soy Arturo Trejo de Notimuseo y ahora estamos dentro del Panteón Museo San Fernando, ¿no? Pues ubicado aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc y estamos con Laura Rico. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto recibirlos aquí en el Museo Panteón San Fernando. Gracias a ti por tu tiempo y bueno, platícanos un poquito el horario de qué día está abierto el museo. Bueno, el museo está abierto de martes a domingo, tiene un horario de 11 a 5 de la tarde y dentro de este horario se realizan diversas actividades, se llevan a cabo visitas guiadas, obviamente hablando de la historia, anécdotas de los personajes, también hablando un poquito de anécdotas y en fin, también hay talleres, hay algunos conversatorios, bueno, tenemos un poquito de todo. Exacto, también cabe aclarar que este museo pertenece a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y es un museo gratuito. Es totalmente gratuito, toda actividad como lo mencionaba no tiene ningún costo. Y para pedir una visita guiada, ¿tenemos que hacerlo con anticipación? Generalmente viene la gente y puede pedir la visita guiada, pero también se puede hacer formalmente por correo electrónico y ya lo agendaríamos. Para quedar bien, ya si es un grupo grande más o menos. Exactamente, sí, hemos atendido desde grupos pequeños hasta grupos de 60 personas que son generalmente estudiantiles, pero de todo tipo, incluso los domingos tenemos a cargo de paseos históricos, los compañeros de paseos históricos, visitas guiadas, con alguna temática del museo. Ay, 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 bueno, ¿y por qué aquí qué van a ver para que vean la gente? Es un panteón, por supuesto, pero hay tumbas de reconocidos personajes, pero ¿qué vamos a ver? Bueno, pues aquí hay de todo, como lo comentaba, hay historia, historia dura, pero también tenemos anécdotas. Obviamente estos personajes no solamente son héroes, sino también tenían una vida, una vida personal y familiar. Entonces vamos a ver anécdotas justamente de sus vidas, del impacto que tuvieron aquí en la época del siglo XIX, porque pues toda la historia que resguarda el panteón es del siglo XIX y vamos a ver diferentes etapas de la historia, ¿no? Varias. Que fue un panteón, ¿no? Como dices, prácticamente son gente que falleció en el siglo XIX, pero es un panteón donde resguarda muchos héroes nacionales, ¿verdad? Sí, como lo comentaba, toda la etapa del siglo XIX, que es los finales de la Independencia de México, el primer imperio, el segundo imperio, la intervención norteamericana de 1847, él se le hace una intervención francesa, en fin, un sinfín de etapas que marcaron la historia. Sí, sí, sí. Vamos a ver, como aquí en Parque, les des más o menos como un tip de a quiénes estamos, a quiénes vamos a ver sus tumbas, por supuesto. Claro. Bueno, pues en los túmulos está, por ejemplo, está el túmulo de Miquel Miramont, el presidente más joven que hemos tenido aquí en México hasta ahorita. También está Tomás Mejía, obviamente está el benemérito de las Américas, Benito Juárez. Estuvo aquí Vicente Guerrero, los restos de Vicente Guerrero. Está el yerno de Vicente Guerrero, este, Riva Palacios. Está Ignacio Comonfort, presidente también, y muy, 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 personaje muy importante de la época. También están los restos de la fragua. Y, bueno, un sinfín de personajes que podrán aquí visitar y podrán escuchar las historias de la época. Vamos a ir visitando ahorita para que la gente más o menos vea, pero para que les causemos como la curiosidad de que vengan aquí al Museo Panteón San Fernando, ¿no? Que está dentro de la plaza de San Fernando, aquí está el templo de San Fernando y esta plaza que como que hoy en día medio la renovaron, ¿no? Sí, de hecho, este, la plaza de San Fernando, pues obviamente todo tiene alusión al convento que fundaron, este, los frailes que venían de, 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 de Querétaro. Y, bueno, por ello el nombre de la iglesia, de la plaza, el nombre mismo del panteón y de la calle. Exacto. Todo lo conjunta y sí hubo algunas remodelaciones, incluso encontraron, este, restos humanos, obviamente, pues, que pertenecían al panteón. Que también esto, pues fue como esta calzada, bueno, México-Tacúa, hoy México-Tenochtitlán, Tenochtitlán, o, este, ¿cómo se llamaba? Este, Puente de Alvarado, también, ¿no? Pero también está, por ejemplo, acá en San Cosme, el otro panteón que es el inglés, ¿no? Que también sobre restos de gente, ese sí creo que pertenece como al siglo XVIII, ¿no? Al siglo XVIII, este, pertenece al siglo XIX propiamente, pero pues, la historia del panteón es mucho más vieja, como lo decía, el Colegio de Propaganda FIDE, que es de 1700, entonces, sí, por ahí van más o menos las fechas. Las fechas, pero vamos a seguir visitándolo y nosotros regresamos. Sí, claro. Gracias. Oye, Laura, ya estamos en esta parte del panteón, ya como la gente lo conoce, y pues hemos visto varias tumbas, ¿no? Zaragoza, Mejía, este, Vicente Guerrero, que nos decías que estaban aquí, ¿sus restos estuvieron? Sus restos estuvieron, estuvieron un tiempo, pero se los llevaron a la Victoria Alhada, allá en el arco del Ángel de la Independencia, allá los pueden encontrar, muchos de los personajes también han movido sus restos, los han exhumado, como Vicente Guerrero, Ignacio Zaragoza, Miguel Miramón. Como Miramón, que decimos allá, porque ahora Miramón, sus restos están en la Basílica, en la Catedral de Puebla. Sí, Miramón se lo llevan a Puebla, justamente cuando Concepción Lombardo se entera que Benito Juárez va a estar aquí enterrado, y obviamente, pues, siendo el artífice de su muerte, se lo lleva a Puebla. Exacto, exacto. Y, bueno, pues, ahí está Miramón, Mejía y Maximiliano, ¿no?, que fueron fusilados los tres al mismo tiempo. Sí, el fusilamiento de las tres M, es muy bien conocido, y como lo decía, aquí sube un tiempo Miguel Miramón, está el resto de Tomás Mejía y a Maximiliano, obviamente, pues, se lo llevan allá a Austria, ¿no? Estos restos, se está platicando cerca, a veces, bueno, estas tumbas, pasan, este, está uno, y luego está el hijo, y luego está la esposa, y luego hay varios ocupando la tumba, ¿no? Sí, de hecho, hay algunos túmulos que son criptas familiares, por ejemplo, el de Vicente Guerrero, la capilla, un tiempo estuvo toda la familia, como lo menciono, ya no está Vicente Guerrero, pero está el yerno, que es este Riva Palacios, está el nieto de Vicente, que es este Vicente Riva Palacios, y la hija de Vicente. Y, igual, el de Martín Carrera, también es una capilla familiar, obviamente, pues, el mausoleo de Benito Juárez también es... Que ahorita vamos a ir para allá, para que conozcan el mausoleo, que está bastante grande, está muy bonito, y el tiempo que tardaron en construirlo, y demás, eso nos platicas, pero yo te decía, como en cada panteón, la gente luego viene y, pues, le reza sus deudos y, por ejemplo, ¿en este panteón es como algo similar, o ya no hay esta tal descendencia, o sí lo hacen, o cómo es? Por ejemplo, sí ha llegado a descendencia de algunos héroes de la nación, sí ha llegado a descendencia, pero no son las mismas costumbres que otras panteones, por ejemplo, no siempre vemos flores aquí, o veladoras, es muy... no es algo constante, ¿no? La dinámica cambia, tal vez, por el espacio patrimonial y museístico, sé que se vuelve, ¿no? Pero, por ejemplo, en el natalicio de Benito Juárez, pues, sí vienen familiares, pues, de esta época vienen familiares, y a rendir este homenaje a su familia. Por si quieres, vamos de una vez ahí al mausoleo. Sí, adelante. Regresamos. Estamos en el mausoleo, yo creo que... Pues, yo creo que uno de los... o el único mausoleo, así a un presidente que se le ha hecho en el panteón, y este es el de Benito Juárez, y aquí están los restos de Benito Juárez, y de su esposa, hijos, ¿quiénes más? Está en los restos del Benemérito, están los restos de Margarita, su esposa, y cinco de sus hijos. Y ahorita estamos platicando que es el segundo presidente que muere en funciones. Así es, muere en funciones, y se hace todo un protocolo por la defunción del Benemérito. Sí, incluso, porque por ahí hay un libro, ¿no?, de Arno, que ahorita te digo quién es, donde es los honores de los presidentes y expresidentes, ¿no? Hay como, digamos, reglas o estatutos de qué se le debe de hacer un presidente estando en función, cómo se le debe de recibir honores, y a un expresidente. Y si el expresidente era militar, también es... porque los honores a los militares también son otros, ¿no? Sí, así es. De hecho, tenemos una exposición, este que los invitamos a venir, en las rejas abiertas de cortejo fúnebre. Va narrando justamente estas etapas del luto que se vivió alrededor del Benemérito, desde que fallece, de cómo se da la noticia, y cómo se llevó este... cómo de Palacio Nacional parte aquí al Panteón de San Fernando y llega hasta el 23, porque él muere el 18. Entonces, todas estas etapas que van marcando este acontecimiento, las narra perfectamente la exposición que los invitamos a venir a ver, obviamente. Exacto. Y hace poco... otra más de los atractivos. Hace poquito también fue un aniversario más, ¿no? De la muerte de Benito Juárez. Y decías que vino su tataranieto. Sí, vinieron dos de sus familiares, a rendir homenajes, obviamente con algunas sectas mazónicas, y se cumplió el 150 aniversario luctuoso este año. 150 años. Sí, así es. Ya, ¿no? Y aún seguimos, pues, teniéndolo en la mente. Vigente. Así es, muy vigente, muy vigente, tanto con la gente y el presidente, ¿no? Que ahora lo trae muy... Sí, sí, sí. Y acá, pues, vengan a visitarlo. Ahorita los abrieron aquí, pero este... por acá abajo pueden verlo. Es grande, es grande. Tiene ahí la frase que siempre... Bueno, no completo, pero respeto al derecho a Javier de la Paz. Y, pues, creo que está... y estas águilas que son, pues, como que el emblema, ¿no? Sí, así es. Es un partenón, el museo es un partenón. De hecho, es el más alto del museo, que quiere decir que, pues, obviamente tiene como cierta connotación en cuanto a virtudes, pues, siendo un catafalto, pues, es el más alto después de Ignacio Zaragoza. Exacto, exacto, exacto. Y decías también, por ejemplo, aquí está enterrado el presidente más joven que ha tenido México. Sí. ¿No? Pues, se podría decir que su archerrival, Miquel Miramón, de Benito Juárez, y el presidente más joven a los 27 años. ¿27, fíjate? Sí, a los 27 años. Sí, porque ahora se ha dado... es que hay de todo, ¿no? En la política siendo presidentes. Presidente más longevo o más viejo, el más joven, el que tarda más, Porfirio Díaz, pero el que tardó menos, Manuel M. González, ¿no? Creo que 28 minutos o algo así tardó su presidencia. Pero, pues, bueno, aquí van a conocer muchas anécdotas, ¿verdad? Sí, de hecho, un dato muy curioso entre Benito Juárez y Miguel Miramón es que eran presidentes interinos al mismo tiempo. O sea, uno por el lado de los liberales y otro por el lado de los conservadores. Y no nos menciones esta palabra. Gracias, Laura, te agradecemos el tiempo. Gracias a ustedes, los esperamos muy pronto. Y aquí vengan, ¿eh? Entonces, ya saben que está abierto de... Martes a domingo. Martes a domingo, de las 11 a las 5. A las 5. Y pues, preparan ahí su visita guiada porque de verdad es que les va a gustar. O sea, aún siendo, pues, un panteón, es muy interesante. Tiene mucho que contar. Tiene muchas historias que contar. Gracias, Laura. Nos estamos viendo. Yo soy Arturo Trejo, de Noti Museo. Gracias a ustedes. Bienvenidos. Amigos, ¿qué tal? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta, ahora Noti Museo. Y estoy con Gerardo Aparicio, que él es el director, pues, del MUVO, del Museo de la Bolsa Mexicana de Valores. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este... en esta pequeña plática que podremos tener. Y, pues, espero que sea de valor para todos. Lo que queremos es que invitar a la gente para que venga, conozca aquí el MUVO. Igual le damos un paso, pero sí rapidísimo yo con la cámara. Pero que conozca un poquito qué es lo que van a ver, Gerardo. Mira, el MUVO trata de representar toda la historia del mercado de valores en el mundo, haciendo un énfasis en el caso de la constitución y de la puesta en marcha de nuestro propio mercado bursátil, que data ya desde hace 127 años. Es un museo que está dividido en tres grandes secciones. Una primera sección que es esta parte histórica y donde seguramente te vas a encontrar en alguno de estos episodios, cuando, pues, eras un niño, cuando fuiste un joven y cuando ahora, pues, eres partícipe de este tipo de decisiones financieras. Porque, pues, te deja hasta un momento muy actualizado, platicando de crisis como el coronavirus y otro, que sin duda, pues, ha impactado de manera relevante al mercado bursátil a nivel internacional y el local no es la excepción. Una segunda sección que es muy entretenida porque es una parte interactiva donde tocas, aprendes, juegas. Y a través del aprendizaje por descubrimiento, pues, vayas asimilando algunos conceptos de las actividades que hacen las diferentes empresas que integran el Grupo Bolsa. Y una tercera sección que creo que no te lo puedes perder porque podrás estar en cualquier lugar de la Ciudad de México, pero estar dentro del centro bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, pues, son pocas las ocasiones. Entonces, yo creo que ahí hay un cúmulo de información y que, sin duda, los que le saben un poquito, pues, se van a deleitar de esa información. Pero los que apenas estamos, pues, en esa parte de preparación en cuanto a este tipo de temas, pues, el llegar a haber materializado los conceptos de los índices, los tipos de cambio, los precios de las acciones, pues, creo que es algo muy atractivo. Ese es el Museo de la Bolsa. Ahora, una parte muy relevante es que, periódicamente, tenemos exposiciones artísticas por parte de artistas muy connotados. Y donde ellos vienen al museo, se posan en su muestra artística. Y cuando te empieza a platicar un artista de lo que trató de reflejar en su obra, no sé si es una pintura, una fotografía, una escultura, pues, se vuelve una plática muy entretenida, porque, pues, en el mundo del artista hay elementos muy relevantes que, cuando lo ves reflejado en su obra, pues, le das ese valor tan relevante a cada una de estas muestras artísticas que están justo en el Museo de la Bolsa. Y, aparte, porque se los hace como un tema muy difícil, este, la bolsa de valores, lo bursátil, lo económico, ¿no? Y aquí ya se los explicas de manera, pues, que todo el mundo entiende. Y es, ah, es verdad, no era tan difícil. Es de sentido común. Ahora estoy consciente de que a veces es el menos común de los sentidos. Pero este sentido común, pues, este lugar en el cual, pues, hace funciones similares a lo que podría ser un banco, con sus grandes diferencias, pero, pues, trata de proveer estos recursos para que los emprendedores materialicen sus sueños de empresa. Y este, en el caso de un mercado bursátil, pues, tiene un ala o tiene una parte muy relevante que tiene que ver con las inversiones. Este lugar existe por ti y por mí a la hora de invertir para nuestro propio patrimonio en el futuro, pues, tiene que ser un lugar seguro, resguardado, con diligencia. Y ya cuando empiezas a identificar que esto es a lo que se dedica esta empresa, independientemente, pues, de la majestuosidad del edificio que está en Reforma 255, pues, te das cuenta que no es tan complejo. Ahora, ya cuando vas acumulando, pues, los diferentes fenómenos desde el punto de vista político, económico, social, recientemente y todavía, pues, seguimos estando, ¿no?, en aspectos sanitarios o de salud, pues, que impactan directamente al mercado, ¿no? Y eso es lo que le puede llegar a agregar esa parte de complejidad. Porque al final del día no es una plática que no tenga un inicio y un término, sino está perfectamente finito. ¿A qué me refiero con esto? Que todo lo que se hace a cabo en este tipo de empresas en el mundo, pues, tiene que ver con situaciones cuantitativas, con situaciones de números. Y ahí es donde a lo mejor dices, oye, pues, sí está complejo. Pero te diría, si te das la oportunidad de tomarte unos cuantos minutos para identificar a qué se refiere esa cifra, no es tan complejo como lo que parece. Y ahí nos decías, el edificio, de verdad, que estamos sobre reforma. Aquí, pues, en la glorieta que veníamos comentando, si es la glorieta Ex-La Palma, la glorieta de los desaparecidos, la glorieta de la huehuete. Bueno, pues, aquí estamos. ¿Desde hace cuánto que está este edificio? Cuéntanos un poquito, porque también está hecho con no sé cuántos cristales, no sé, la bola, que es la que... el enigma donde ahorita vamos a ir, pero cuéntanos un poquito del edificio. Pues, me gustaría presentártelo en maqueta, si quieres. Ábrale, vamos y regresamos. Pues, ya estamos aquí en esta parte donde está la maqueta y todo esto, pues, de forma circular, como que el paso a paso del edificio, ¿verdad? Es correcto. Es un edificio, pues, muy característico. Fíjate, el edificio toma su origen a causa de los terremotos de 1985. En 1900, antes de 1985, la sede de la Bolsa se encontraba en la calle de Uruguay, número 68, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Cuando se da el temblor, pues, que espero que no haya sido de grandes afectaciones para ninguno de los que nos escucha, pues, la Bolsa sufre daños estructurales muy severos en aquel entonces. Y se empieza a buscar otra sede, en el cual encuentran, en el número 255 de Reforma, algo que en su origen, pues, estaba apenas en una obra negra, negocian con esos desarrolladores, y a partir de ese momento, pues, ya se tiene ese plan de poder migrar las operaciones de viva voz de el Centro Histórico a Reforma. Ahora, yo diría, bueno, pues, ya se completaba una parte del reto, que era tener el lugar, pero todavía había un reto mucho mayor. ¿Quién podría representar, en términos arquitectónicos, la personalidad de los operadores del mercado de aquel momento? Donde, solamente por decirte algunos nombres, ¿no? Alfredo Harro, Robert Fernández, Carlos Slim, Héctor Madero. Y por ahí hay una foto, ¿verdad?, que tienes. Así es. O te la vamos a pasar. Así es. Y todos ellos, pues, tenían o representaban algo muy, y representan en la actualidad, algo muy relevante para el mercado bursátil en ese momento. Entonces, arquitectónicamente, ¿quién podría reflejar esa personalidad de ellos y muchos otros en un edificio? Y lo encuentran en la persona del arquitecto Juan José Díaz Infante, el arquitecto mexicano, agresado de la UNAM, y que dice, bueno, es que yo no soy arquitecto, yo soy un artista, y si quieren les puedo dar una obra de arte y ustedes utilícenlo como edificio. Y es así como comienza la historia de construcción de este edificio, en el cual se compone de dos elementos, pues, el centro bursátil y un gigante de acero, cristales y cemento, donde, pues, en su arquitectura, trataba de representar el comportamiento del propio mercado. El edificio se inaugura el 19 de abril de 1990 con el nombre del Centro Bursátil 2000. A ver, oye, ¿por qué en el 90 y se llama Centro Bursátil 2000? Bueno, porque en cada una de las oficinas que tienen los 15 pisos de oficinas del edificio, había teléfonos, computadoras y faxes, lo que lo ponía como en la punta de lanza... A la vanguardia. Exactamente, en términos de tecnología. Y a partir de ese momento, bueno, comienza la historia de este edificio. En esos momentos de construcción, alrededor no había nada, o sea, la construcción más grande que existía no era más de tres, cuatro pisos. Entonces, este tenía 21 y eso ya lo hacía algo, pues, espectacular. Ahora, no solamente era la altura. Hoy en día hay edificios cuatro veces más grandes que la bolsa, pero ninguno denominado o catalogado, porque este edificio está catalogado, como de los más bellos del mundo, donde se hacen operaciones financieras hoy en día. Y en aquel momento, pues, esta estructura, un tanto cuánto, pues, sui generis única, empieza a construirse. Y ya, pues, la historia te la sabes, ¿no? A partir del año 2000, pues, empieza a haber todos esos grandes monstruos inmobiliarios alrededor, que hoy lo catalogan como la zona dorada de reforma, ¿no? Del Monumento al Caballito a más o menos la entrada del bosque de Chaportepec. Pues, no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen los grandes inmobiliarios de México. México es de las zonas donde el metro cuadrado de construcción es de las más caras del país, e incluso muy comparadas con algunas ciudades como Nueva York, Londres, Suiza, etcétera. Ya, ahora, ¿qué te parece, Gerardo? Si nos vamos a esta parte, ahí donde está, para que también conozcan. Y, pues, siempre todo el mundo hubiera querido haber estado ahí, porque ahora creo que ya no se hacen las operaciones ahí, por la tecnología también ya cambio. Pero vamos y lo visitamos y van a ver qué bonito está. Gracias, vamos. Pues bien, ahora sí estamos aquí en el lugar indicado, que es el piso de remates de la Bolsa de Valores. Me imagino, por ejemplo, no sé, ya de los ochentas, era cuando se oía todo el ruidero, el timbre y las voces, el micrófono. Ahí está el balcón principal. Cuéntanos un poquito, Gerardo. Sí, la última operación de VivaVos que se vivió en este lugar fue el 8 de enero de 1999. Ante la desaprobación mayoritaria de los operadores, oye, desaprobación, sí, ellos pensaban, pues, que iban a ser sustituidos por un sistema tecnológico. Y así fue. Ellos pensaban que todo ese ambiente, incluso donde habían desarrollado un lenguaje mímico para poder subrayar las operaciones que se hacían de cara a cara, pues iba a desaparecer. Y efectivamente desapareció. Pero lo que no tenían en cuenta es que o se daba ese paso tecnológico o esto quedaba condenado a un mercado local de una rápida extinción en el futuro. Se tomó la decisión y ese día 8 de enero del 99 fue la última operación de VivaVos y a partir de ese momento toda la operación fue tecnológica. Para el diciembre de ese mismo año del 99 las operaciones bursátiles se habían triplicado en su volumen y en la cantidad de dinero que se estaba operando. Yo creo que como una demostración muy clara de que la decisión había sido muy adecuada para asemejarnos a los grandes mercados bursátiles en el mundo. A partir de ese momento, pues, la competencia de la Bolsa Mexicana de Valores es con los grandes líderes internacionales. Nueva York, Londres, Singapur, etc. Y yo creo que eso al momento en el que vengas al museo te genera esta parte de orgullo y de nacionalismo en el aspecto de que nosotros también estamos insertos en esa parte del concierto global que tiene que ver con las bolsas de valores a través de nuestra propia empresa. Claro, claro. Y aquí están las pizarras. Son pizarras de información financiera. Lo normal es que tú como operador de valores, por ejemplo, que hoy en día, pues, a través de una casa de bolsa, a través de un banco, lo haces. Lo normal es que este tipo de información lo tengas en un monitor, ¿no? Y que te pueda servir para poder ir conformando un determinado plan de operación y que, pues, atendiendo a la normativa de la ley, pues, tú puedas cuidar el dinero de tus clientes como si fuera el tuyo mismo. Ahora, eso es un operador, pero generalmente los que hacían la operación de viva voz, pues, toda esa información la tenían en monitores arriba de sus oficinas y sigue estando, pues, muy claramente correlacionada toda esta cantidad de información con las decisiones que estás viendo en las casas de bolsa, en los bancos o en el mundo entero, ¿no? Oye, y si yo quiero venir, bueno, con un grupo de gente, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué día, qué hora o programo la visita? ¿Qué tengo que hacer? Bien, para todos, el Museo de la Bolsa está abierto de domingo a viernes. El único día que no abre es el sábado, pues, se les da mantenimiento, se limpia, etcétera. De domingo a viernes está abierto. Es gratuito. Por eso, puedes venir en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde con una identificación oficial y te dejan pasar. Y ahora, si tú quisieras una visita guiada por parte de alguien del equipo de educación financiera o de cultura financiera, tienes que registrarte a través de la página del MUVO, www.muvo.mx. Ahí viene un pequeño formatito donde indicas la hora, la cantidad de personas y demás. Y si ese horario está disponible, pues, ya, te dan el horario. Y de no ser de esa forma, pues, el museo está abierto para que lo disfrutes las veces que quieras. Un punto interesante. Oye, yo ya lo conozco. Y felicidades. Realmente, pues, siempre hay algo novedoso porque este mercado, pues, está vivo. Claro. Y el día de ayer había un problema con una guerra en algún lugar y parece ser que en el futuro, ojalá y no, pero ahora con China y en fin. Y todo eso se va reflejando en esta parte de los mercados, ¿no? Entonces, te diría, y te lo digo por experiencia propia, yo vivo aquí y todos los días hay algo nuevo. Gerardo es el director del museo. Y yo también, porque ya me decía, yo vine, pero ahorita aprendí más cosas. Sí, la verdad es que si siempre hay una visita al museo, pues, hay que hacerla de forma constante y aprenderemos cosas nuevas. Así es, correcto. Pues aquí los esperamos, amigos. Yo, bueno, Arturo Trejo desde la Bolsa Mexicana de Valores para Noti Museo. Gracias. Y bienvenidos a todos. Gracias, gracias. Gracias. Amigos, estamos de regreso. Yo soy Arturo Trejo y estoy en Noti Museo con ustedes. ¿Y qué les pareció estos tres museos? De verdad que maravillosos. Yo les decía que la casa de hoy, Museo Casa La Bola, está preciosa. Visítenla. Esta cuballa les va a gustar, les va a encantar. Y, pues, bueno, también pueden visitar el Museo San Fernando sobre Calzán, México, Tacuba o México, Tenochtitlán. Pues, a la altura entre Metro Hidalgo y Metro Revolución. Pero está muy, muy céntrico y de verdad que les va a gustar por todas estas tumbas del siglo XIX. Miramón, Mejía, Comfort, Zaragoza, Mariano Escobedo, muchos, muchos otros que están ahí. Visítenlo. Es muy bonito. Aparte, también hay actividades. A veces hay presentaciones de libros. Y en el Museo de la Bolsa Mexicana de Valores, el MUBO, también está muy bonito porque es un edificio fenomenal. Les va a gustar. Ya vieron la explicación. este edificio tan moderno. Pero, pues, bueno, hoy en día ya hay muchos más modernos. Pero sigue siendo un edificio muy, muy, muy bonito. Arquitectónicamente es un edificio muy, muy bonito. Y, pues, bueno, yo les voy a agradecer por habernos oído y visto este viernes. La próxima semana les traemos más cápsulas. por ahí vamos a, estamos en pláticas pues con alguien que les va a gustar. Ya verán, se trata de una chica que le encantan los museos. Esperemos ya una cápsula de Edwin también, nuestro colaborador. Y, pues, bueno, para que el equipo sea más grande este equipo de Noti Museo. Yo soy Arturo Trejo, me despido y nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!